¿Cuál es el partido para ti con un comisano? Creo que un partido como siempre difícil y los otros muy ordenados, creo que nada más saltó el gol, pero creo que el equipo hizo un buen trabajo, las oportunidades que ellos tuvieron fueron provocadas por nosotros, que perdimos el medio campo, pero pues así es esto, tienes que jugar y ahora esperamos el partido de vuelta. ¿Por qué se complica tanto esta cancha para Toluca y la acción en la que alcanzas a reaccionar cuando aparecía que cruzaba? Sí, bueno, a todos los equipos que vienen para acá creo que es una cancha totalmente diferente y se puede complicar un poco, así que es normal. ¿La jugada como la observaste alcanzaste a reaccionar? ¿No prendiste vista al balón por un segundo? Sí, bueno, en la primera instancia quise taparla, el primer disparo, el momento que veo que queda ahí es reaccionar y querer sacarla. Finalmente 0-0 es un buen marcador, un regular marcador, un mal marcador. Bueno, creo que es un marcador aceptable porque no recibimos, no metimos, pero creo que eso nos tiene más tranquilos que cuando te vas perdiendo. Gracias, bro. Sale. El primer tiempo, en todo el juego, pero cuatro en el primer tiempo y ya se ha hecho un autogol de ellos, debió de ser un triunfo. Sí, sabíamos que cualquier ventaja aquí en casa va a ser muy importante. Pero bueno, el equipo de su trabajo, lástima que no entró, pero bueno, ahora vamos a Toluca a hacer nuestro trabajo, a hacer nuestro partido y tratar de ganar allá el partido. Además, no anotan ellos, eso es una buena ventaja para ustedes de alguna forma. Sí, sabemos que el gol de visitante cuenta mucho, entonces nosotros nos vamos tranquilos por ese lado, sabemos que ahora nos va a tocar allá de visitante y allá va a entrar. ¿Qué se habla de para dar confianza y tener contundencia? ¿Qué es lo que está faltando? No, seguir igual, que siga el equipo por el mismo camino, sabemos que en cualquier momento va a entrar, seguir igual y cualquier pelota que tengamos ahí, tenemos que meterla nada más. Hice un partido con muchas situaciones, donde hoy realmente la pelota no quiso entrar, llegamos por todos los sectores, por fuera, por el medio, con centros, con disparos de media distancia. Y eso me deja tranquilo, porque el equipo hoy se ve muy fuerte, muy entusiasmado, con ganas de seguir trascendiendo y de seguir haciendo, enmarcando nuevas historias para la institución. Así es que nos vamos tranquilos con eso, hoy no hemos recibido gol, así es que eso todavía nos tiene vivos. ¿No anotan ellos también? ¿Cómo se maneja ese gol de visitante? No, bien, que guardar el cero para nosotros era importante, realmente Cirilo, no me acuerdo que haya tenido alguna atajada importante o algún disparo que haya pasado muy cerca. Eso habla de que hemos sido un equipo sólido, hemos sido un equipo donde hemos trabajado bien las líneas juntas y después atacamos en conjunto muy bien, creo que atacamos por todos los sectores. Qué lástima que no metimos gol, pero nos vamos con un buen sabor de boca, con el entusiasmo que se debe tener en este tipo de partidos que es una liguilla y sabemos que allá podemos hacer un buen partido y podemos anotar gol. ¿Ese contundencia es trabajo o es que solamente que haya una y un tronco? Pues, tuvimos etapas distintas en el torneo donde a veces no entraba, de repente entraron todas, hoy la liguilla es así, la verdad que no se tiene que perdonar, pero hoy creo que Tijuana ha hecho un partido bien con la pelota en los pies, con situaciones de gol muy claras y eso nos tiene tranquilos. Trataremos de trabajar el partido el próximo domingo de la misma forma, sin regalarnos, para no recibir gol y seguro que vamos a tener alguna oportunidad y sí la vamos a meter.